No más que podían ir con los mariachis del Nacional de México, Tocayo, y señores, acá viene Héctor Miranda, que es el mero, mero, mero del clan, porque no hay los cantantes en regalera y músicos de cantina, pero hay de los que son buenos, y ahora verán, porque se los platico, y por favor Héctor Miranda, así como lo ven, ahora ya oigan, no más se escuchan, dijo por ahí, ¡Venga de ahí Héctor! ¡Como dijo, échale mi miroche Nacional de México! Gracias y gracias por esta relación, para mis hijos, mi esposa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa. Esta casa la compro sin fuerte, esta casa la compro con amor, a que jueguen mis hijos con la luna, a que jueguen mis hijos con el sol. Aquí en cuanto a nadie, aquí en cuanto a nadie, y ahora se quiera olvidarte, poco a poco crecer y alcanzar la luz. Yo quisiera que Dios, que Dios, me vas a unirá Y con el corazón, yo quisiera que Dios, me vas a unirá También que Dios, me vas a unirá Ahí, a hablar,話a Si no, mañana, soy venidos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.